De latinos está de feria en el Condado Collier. Disfruten familia desde el 13 hasta el 23 de marzo. Y no se pueden perder la feria con sabor hispano el 23 de marzo, presentado por Univision Zafo es Florida y La Ley. Y como nosotros nos encanta regalar, tenemos 100 megapases para nuestros televidentes. Si quieren participar en la feria del Condado Collier, solo tienen que enviarnos un mensaje al 313131 con la palabra feria y automáticamente estarán participando. Y muy pronto se llevará a cabo una actividad de nuestra zona para una noble causa. Se trata de la celebración de 3 millones de pañales de Baby Basics del Condado Collier. Hoy nos acompaña María Núñez Martínez, una madre beneficiada por la organización para hablarnos de su experiencia, pero también está acompañada acompañada de su preciosa niña, de su esposo y de Esther González, quien es representante de esta organización. Muchísimas gracias por estar aquí en DeLatinos. María, gracias por aceptar la invitación. Y cuéntame, ¿de qué forma te ayuda Baby Basics en tu familia? Nunca me tengo que preocupar de dónde vienen mis pañales. Podemos guardar mucho más dinero y podemos estar mucho mejor con, porque siempre, siempre nos ayudan. La iglesia nos ayuda donde está la organización. Y es muy, muy lindo. Es algo muy, muy lindo que ellos están haciendo. ¿Desde cuándo te ayudan con los pañales de tu niña? Desde a ella me están ayudando desde que tiene como 3, 4 meses. Y desde hasta ahora, ya cumple un año, ya va a ir un año y medio y todavía no están ayudando. Es muy, muy lindo lo que están haciendo. Cuando estamos hablando de lo que hace Baby Basics en la comunidad, vamos a recordarles a nuestros televidentes cuál es la función principal de esta organización y cómo muchos de los que nos están viendo en estos momentos pueden beneficiarse. Pues nosotros le damos los pañales gratis a todos los padres que están necesitados. La cualificación es que no pueden, tienen que ganar dinero, pero no a cierta cantidad. Tenemos un límite de lo que pueden ganar. También no pueden recibir ninguna asistencia financiera del gobierno. Entonces todos esos padres necesitan, reciben todos nuestros beneficios. Cuando estamos hablando de cómo nosotros también podemos ayudar a esta organización, ¿ustedes cómo funcionan? ¿Necesitan voluntarios? ¿Cuál es la organización y cómo más hispanos pueden involucrarse en esta excelente casa? Correcto. Somos 100% voluntarios. Necesitamos más hispanos que nos ayuden en ser voluntarios. En este momento yo soy la única que hablo en español en el programa y no muy bien, así que es difícil. Monetariamente también es lo que nos ayuda. 200% del dinero que recibimos va para comprar de los pañales de los niños. Cuando estás hablando de una organización como esta, ¿cómo te enteraste de que ellos podían darte este tipo de ayuda? Cuando la tuve, yo estaba en un programa que se llamaba Healthy Start y la señora vino a mi casa y le dije que necesitábamos ayuda y ella me dijo que había una organización que se llamaba Baby Basics y me suscribió y yo no pensé que me iban a aceptar y un día me mandaron una carta y me dijeron que llame y al segundo llamé y me empezaron a ayudar en dos semanas de cuando llamé. Es decir que no sabías ni siquiera que existía. No, no sabía, no sabía, me dije, pero desde que me he enterado mucha gente ya sabe, está mucho más grande de lo que era cuando yo empecé. Excelente. ¿Cuántas familias hispanas se están beneficiando en estos momentos de Baby Basics? Casi 97%. ¡Wow! Es un porcentaje bastante grande. ¿En cuáles condados o en cuáles áreas específicamente ustedes están ubicados? Estamos en Immokalee y en Naples y lo que ella estaba diciendo de información, ahora tenemos en todos los lugares como St. Matthews, Catholic Charities, todos saben de nuestra organización y le dan información a las personas que necesitan y también ayuda a llenar sus planillas si necesitan. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de un evento que ustedes van a tener ya mismo, este próximo jueves 13 de marzo. Cuéntame al respecto más detalles. Vamos a tener una fiesta en Waterside Shops para celebrar el 3 millones de pañales que ya hemos dado. ¡Wow! La niña va a ser y la familia van a ser los representantes de recibir el premio de los 3 millones de pañales. Uno de los niños que empezó el programa hace 8 años es el que va a hacer la presentación a la familia nueva. Así que ellos desde el principio, el programa lleva 10 años, ellos eran los que empezaron y ahora van a presentarles a ellos la nueva familia. ¿Y quiénes pueden participar en este evento? Todas las personas. En este momento lo único que necesitamos es ayuda a financia porque ya tenemos vendido todo el evento. Eso ha sido increíble la respuesta que nos han dado las personas. Pero si quieren ayudar, todavía pueden dar una ayuda a financia. Cuando tú hablas del 97% que son familias hispanas, ¿tienen un límite para seguir ayudando? ¿O ustedes tienen las puertas abiertas para ofrecer millones de pañales a familias hispanas? Todos los pañales que nos vengan a nuestro camino, personas, se los vamos a dar. Vamos a buscar más dinero y más gente que nos pueda ayudar. ¿Cuánto tiempo tarda desde que alguien entra con un requisito hasta que recibe la ayuda de Baby Bay? Más o menos dos semanas. Perfectamente. ¿Cuántos niños esperas tener más? Capaz que uno más, no más. ¿Y tú crees que te van a alcanzar los tres millones de pañales? Si Dios quiere. Muchísimas gracias María. Gracias papá por haber estado aquí con nosotros. Gracias por habernos visitado. Y mientras tanto, nosotros los invitamos a que nos sintonicen a las 11 de la noche en la segunda edición de Latinos. Nuestro compromiso es con ustedes. Nos vemos más tarde. Gracias por haber estado con nosotros. De Latinos Magazine eres tú. 80 páginas a color pensando en ti y para ti. Actualidad política, inmigración, lo que necesitas saber para mantenerte saludable, pensar positivo y prosperar en todos tus negocios. Lo mejor de la moda, la decoración, la gastronomía, arte y cultura, viajes y mucho más. De Latinos Magazine se distribuye mensualmente a través del suroeste de Florida. De Latinos Magazine eres tú. Búscala hoy mismo.